Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14, 27 al 31a Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso no son todos apóstoles, o todos son profetas, o todos son maestros, o hacen todos milagros, tienen todos don para curar, hablan todos en lenguas, o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mejores. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 100 Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17 En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad lo acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo, No llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo, Muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La primera lectura tomada de Pablo a los Corintios nos presenta una analogía, un símil, una comparación entre el misterio de la iglesia y el cuerpo humano. Y afirmará San Pablo que el cuerpo, así como tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es el misterio del cuerpo místico de Cristo, que está formado por muchos miembros, y todos sienten el dolor, y podríamos decir también la salud de cualquiera de sus miembros. Pero el renglún seguido afirmará que este cuerpo místico, conformado por millones de personas, en él hay una jerarquización de carismas, de talentos, de funciones, de misiones por realizar, y les da el primerísimo lugar a aquellos que son apóstoles, el segundo término a los profetas, el tercero a los maestros, el cuarto a aquellos que hacen milagros, el quinto a los que realizan curaciones, el sexto lugar lo da a aquellos que ejercen funciones de gobierno, y al final coloca la diversidad de lenguas. Hoy reconoce en tu vida cuáles son los carismas, los dones, los talentos, las cualidades que Dios ha otorgado a tu vida, y como te he dicho en otras ocasiones, estos carismas no son simplemente como bolas en árbol navideño de adorno, no, estos carismas son para edificar tu vida, pero sobre todo para edificar la vida de la comunidad, tu comunidad conyugal o matrimonial, tu pareja, la comunidad familiar, tus seres queridos, la comunidad cristiana en la parroquia, en el movimiento apostólico, se trata que desde tu don de escucha, el talento de la paciencia, del consejo, la prudencia, el buscar la unidad y la integración entre todos, tú reconozcas que ese don, esa cualidad o talento, Dios te la ha dado en función de construir un mejor matrimonio, una mejor familia, una mejor comunidad cristiana, es que no somos todos superdotados en talentos, Dios distribuye de una manera justa, que no alcanzamos a entender plenamente, y quizás lo que a ti te falta, en tolerancia, en comprensión, lo tiene tu pareja, tu hermano, alguien en la comunidad parroquial, y esa persona con su ejemplo, y con el ejercicio de su carisma, te edifica, te ilumina el camino, suaviza tu temperamento, te enriquece, humana y espiritualmente, es la razón de ser de la comunidad, por eso no está bien que estemos solos, porque nos perdemos de la riqueza, de carismas, talentos y dones, que otros tienen, y que a nosotros directamente nos enriquecen y benefician, pero pasemos a meditar el evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Lucas, donde encontramos uno de los tres episodios, en que Jesús, resucita, rehabilita, a un fallecido o muerto, no hablamos de Lázaro, hermano de Marta y María en Betania, no hablamos de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, sino que hablamos de una pobre mujer, que a su único hijo lo llevaba a enterrar, en el pequeño pueblecito de Naín, nos dice que Jesús se compadece, experimenta un movimiento, en su corazón, en su vientre, y siente compasión por esta mujer, y la primera palabra que salen de los labios del hijo de Dios es, no llores, cuando nos acercamos al sufrimiento de otro, y le decimos, no llores, no te preocupes, en el fondo es porque padecemos con el otro, sentimos el dolor del otro, nos hacemos solidarios con su sufrimiento, no somos indiferentes o egoístas, y por eso, de ahí la palabra compasión, compadecer, esto es, padecer, sentir el dolor del otro, pero Jesús no se queda solo en la palabra, es decirle, no llores, al decírselo a la mujer viuda, enseguida, se acerca, al grupo de personas, que acompañaban, en el cofre funerario o ataúd, al joven, al chico, que había fallecido el hijo único, de esta mujer viuda, y nos dice, que en un gesto corporal, y venciendo las leyes, de ritualidad judía, que no permitían, que se tocara, el cadáver, o el cajón, donde estaban difuntos, o pena de quedar, de incurrir en impureza, ritual y religiosa, Jesús se acerca, y toca, el ataúd, se acerca, y al muchacho, enseguida, le dice una palabra, llena de fuerza, levántate, el paralítico, recordamos, en un pasaje evangélico anterior, también es exhortado, con esta palabra, levántate, el tuyido, de su brazo paralizado, también es exhortado, con la misma palabra, levántate, la hija, de Jairo, también se utiliza, la misma expresión, y ahora, con el hijo, de la viuda de Naín, es una expresión, profundamente, sanadora, liberadora, resucitadora, de hecho, en los evangelios, en el antiguo testamento, aparece, 114 veces, la palabra, levántate, que en distintos contextos, nos habla, desde superar, estados emocionales, de depresión, de dejar, atrás, en la vieja vida, y empezar el camino nuevo, de seguimiento, de Jesús, hasta recuperarnos, de una dolencia, y hasta el colmo, de recuperar, la propia vida, y aunque estas resurrecciones, son imperfectas, porque tanto, Lázaro, como la hija de Jairo, y el hijo, de la viuda de Naín, vuelven a morir, y sólo en Jesucristo, la resurrección, es perfecta, y él no volverá a morir, después de su resurrección, es un anticipo, de la obra, portentosa, y maravillosa, que por la fe, Jesús, puede realizar, en nuestra vida, Jesús restaura, no solamente, al joven fallecido, sino también, que restaura, a su madre, les devuelve, la esperanza, el entusiasmo, por la vida, las ganas, de vivir, los sueños, que se habían destruido, la fuerza interior, que había desaparecido, las ganas, de salir adelante, todo es restaurado, con esta palabra, potente, de Jesús, levántate, hoy, cuando tú, escuchas, esta expresión, tan profundamente, pascual, y resucitadora, siente, que el Señor, te dice, la vida, no es para los caídos, a ejemplo, del ciego, de nacimiento, al borde, de un camino, sentado, tendremos, que escuchar, esa expresión, levántate, que el Maestro, te llama, y hoy, en tu vida, en la condición, existencial, y concreta, en el día, y la hora, en que escuchas, este Evangelio, siente, que el Señor, te habla, con fuerza, tu corazón, y te dice, levántate, no te quiero, desanimada, no te quiero, caído, no te quiero, en la depresión, el abatimiento, no te quiero, disminuido, por las pruebas, de la vida, el peso, de la existencia, no te quiero, muerto, en vida, que es uno, de los grandes, distintivos, de nuestra generación, donde teniéndolo, todo, desde el punto, de vista, de comodidad, bienestar, y tecnología, parece, que nos falta, todo, desde el punto, de vista, afectivo, espiritual, y existencial, hoy, no te quedes, en el hijo, fallecido, de la viuda, de Naín, tú eres, ese hijo, esa hija, y hoy, el Señor, te dice, ánimo, ponte, en pie, levántate, vence, los miedos, hoy, puede ser, el inicio, de una nueva, vida, de una nueva, etapa, de un nuevo, comienzo, en tu existencia, basta, con que me dejes, entrar, en tu vida, y haré, un milagro, en tu existencia, y serás, una persona, nueva, distinta, restaurada, levántate, levántate, no coloques, tu apoyo, en los hombres, no pongas, tu seguridad, en el dinero, no te confíes, demasiado, en tu vigor, en tus fuerzas, físicas, y en tu salud, coloca, toda tu confianza, y toda tu esperanza, solo, en mí, levántate, más allá, de ese divorcio, levántate, más allá, de esa pérdida, de empleo, levántate, más allá, de ese diagnóstico, de salud, negativo, levántate, más allá, de la traición, o la ingratitud, que has descubierto, esta mañana, o anoche mismo, levántate, porque el destino, del hombre, del creyente, es el de vivir, erguidos, llenos de fe, de esperanza, y de amor, no caídos, no derrumbados, no rotos, estallados, así nos quiere Satanás, pero Dios, en Jesucristo, nos quiere, hombres, y mujeres, nuevos, levantados, erguidos, caminantes, y atentos, a la nueva vida, que sólo Jesús, nos puede dar. Que el Señor, te bendiga abundantemente, en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo, que se ofrece por nosotros ante el Padre, y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros, en YouTube y Facebook Live, con el Padre Carlos Yepes, y el equipo de sacerdotes, que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos, todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia.